Ah, esto que era. Veo algo largo y absente en los ojos deslizados de los pasadores. Un glimbo... de esperanza. ¡Bueno, Struck! No, lo había leído mal. Era un 12% a partir de que se cumplan ciertas condiciones. A partir de que se haga la semana 40. Y que tenga al mínimo 4 campeones que sea nivel campeón. O sea, 4 de nivel 5 como mínimo. Y luego va subiendo un 3% por cada semana que haya un evento. Me he puesto a hacer cuentas mirando... Mirando el historial. Eventos de por lado y refrescos. Eventos de por lado. Me he puesto a hacer las cuentas y ya básicamente me salen 100%. Así que la próxima misión en la que no desbloqueemos un evento. Es bastante posible que aparezca VULF. O lo menos yo espero que aparezca ya. Y... Vamos a empezar. Un segundito que viene una cosa. Un poco raro. Vale. Tengo aquí 4 ya preparados. Jack un tanque. Este para hacer daño. Bueno. Vamos a ir a... Bueno, ahora digo donde vamos. La voy a estar como siempre por lo suyo. Y... Vale, esto me recuerda una cosa. De Ringer voy a ponerla con crítico. Hay un... El último día, el último miércoles, el último directo. Pasó algo curioso. Es que sacaron parche. Y se actualizan los dos después de que yo terminase aquel directo. Básicamente no han puesto con detalle lo que han hecho. Pero les han dicho que los críticos los han bajado. Porque se habían pasado un poco, ¿de acuerdo? Así que a lo mejor esta... Mosquetera con crítico no va a servir de mucho. Pero lo intentaremos. Vale. Tenemos aquí el boss. Que el cañón se ha librado del forajido. Vamos a pasar de él. Vamos a hacer primero esto. Luz del sol y la espasura. Vamos a sacar el estrenillo de héroe. Y vamos a comprobar. Vamos a... Vamos a desbloquear ese evento para ir a por el cañón con un 15% más de daño. Creo que era, ¿no? Si. Vale. Es la foresta. Por lo cual. Palas. Comida... Seguramente encontraremos alguna. Vendas y antídotos. Vendas y antídotos. Tres antídotos. Cuatro vendas. Un par de héroes. Tres antídotos. Dos llaves. Otra hierba, por si acaso. Otra hierba, por si acaso. Un par de guanitas. Y... Dos antorchas. Vamos a poner esto aquí, que es lo primero que se va a agotar. Y comenzamos. Tenía pensado, digo, me llevo a Leo con el cañón. Porque Leo revienta a humanos. Si, pero revienta a humanos en las dos primeras posiciones. A lo mejor me interesa darle al último. O al tercero. Y ahí no tiene ese bono. Y ahí no tiene ese bono. Y ahí no tiene ese bono. Hay que activar tres cadáveres infectados. Tuvia se genera una Fahrer încinierade. Certo. Te budo. Tampose la bidon en las dos primeras. Les voy a cerrar de la perechua del sol. Y creo que, pero nos vamos a deshidratar a unîn weer administrativo. Mi cuerpo está listo para el wipe. El descubrir el stop es solo el primer test. Ahora debe ser llevado a casa. La luz, la promesa de seguridad. ¡Oye! ¡Espera! Está con el número de espectadores para bajarme y subiendo. Eso suele pasar cuando... ...es como de ellos les traiga abierto en una página web cuando la página falla. Por culpa de Chrome. Tengo que expulsar esa fuerza. No le da un cuarto. ¡Ahora! ¡Ahora, no! Por qué eso significa que en algún otro momento voy a tener mala suerte? Tú ven acá. No, pero al menos te deja marcar. No funciona, chula. ¡Sacar mierdas! La compasión es una raridad en la fiebre de la batalla. En la fiebre de la batalla, la esperanza oscura. Cuando la fiebre cae, la esperanza oscura. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Para la batalla y se ha caído en la mía! ¡No! Los coches llenados con el luce... ... son muy difíciles. ¿Puedo ser una persona? La víctima de la corrupción de la spread... ...que se ha formado con desintento. Esto ha sido un gran fallo mío. Yo tendría que haber dejado esa mochila atrás. Por ejemplo, aquí. Voy a ir para acá. Si lo de aquí me interesa, lo tengo que dejar atrás. Ah, un combate. Muy bien. Muy rico todo. Taque sorpresoide. La voy a revelar para que la mosquetera pueda hacer esto. Ahí está. Esqueleto. Continúa la escena. Destruy. ¡Los todos! Erradicado. Como se monta victoria, también tendrá la resistencia. En fin. ¡Hombre! Vale, vamos para... No, en verdad. No meter ese para abajo. No hay ningún objeto de misión. No, entonces no. Vamos a ir ahorrando tiempo. Pues recordad que entrar aquí es para sacar el evento de... de luz de la espesura. La espesura. ¡Eh! Esto es comida. No hay ninguna duda. Y que la siguiente pelea, contra el cañón. Sea más sencilla. Rápido... ...y arreglo... ...y arreglo. Por cierto puede que estos hijos de la grandisima... ...aparezcan en la pelea contra Vult... ...así que... ...así que... ...en el cañón de Selibra... ...pueden que aparezcan estas personas... ...si no recuerdo mal, así que... ...me interesa ver como de rápido soy capaz de matarlos... Un pedazo decisivo. Vaya a disparar. Más de 33% frente señalado. Van a salir estos que meten muchos sangrados. Van a salir estos que hacen mucho daño a Aria. En la pelea contra Bulls hay que decidir a qué es el Focus. La muerte espera... ...por el menos deslato y concentración. El enemigo surge cuando el enemigo se rompe. El enemigo de la guerra puede ser sanado... ...pero nunca escondido. Su formación se rompe. Mantengan la ofensiva. 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 Mantengan la del hungus. Mantengan la ofensiva. Mantengan el fuego. No son tan peligrosos si no tienen los otros que les ayudan a que marcan a los objetivos. Voy a encender la antorcha. Sois humanos, así que cobráis. Un ataque singular. Un ataque negros. Un ataque negros. Tienes más posibilidades de que te tocan de primero, pero es un poco aleatorio, ¿de acuerdo? Es un número aleatorio, como siempre. ¿Te puedo marcar al que está delante? ¡Vale! Tres... Tres... Triumphant Pride precipita... ...un desgraciado fallo. No te encuentro que estos pasos son la excepción... ...pero no la regla. Tres... He caído hasta el final, por si acaso. Es que no me puedo arriesgar a que... ...se quede el objetivo de misión aquí. Una pala... Me la puedo jugar con las palas luego, ¿de acuerdo? ¿Esto qué era? Esto da una positiva. Pero aquí ya tengo positivas pronto. Dura de mollera... Fisgón... Fotomanía... Es que fotomanía es muy bueno, perdón. Es que todos tenéis cosas que me gustan, al fin y al cabo. No, es que... El problema es que... No, es que hay cosas que... Tienen tantas cosas que me gustan mis personajes... ...que no quiero cambiarse por otra aleatoriamente. Vale, ni nada. No, no. No, no. No, no. Pues... No está mi idea más llegar hasta aquí... ...y hacer la... ...la acampada... ...y dejar las seis antorchas que quedan... ...para el... ...para lo que queda. Para las cinco salas restantes. Sí... Sí, sí, yo lo veo. Lo veo muy claramente. Parece un diagrama. Estos sonidos por aquí... ...gokemos la oportunidad. Un momento de descomposión. Un momento de descomposión. Una oportunidad de probarse a uno de uno de los horarios venían. Un momento de descomposión. Un momento de descomposión. Una oportunidad de descomposión. Un momento de descomposión. Y me falta un punto que no puedo usar, ¿no? Vale, perfecto. Debería leerme lo que pone en los comentarios, pero bueno. Emblema del espadachín cruzado, ese me faltaba. Eh, había una tumba, nada, había una tumba que es Javad y no lo he hecho. Ah, ¿no? Glittering gold, trinkets and mobiles, paid for in blood. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que hacer un tránsito más allá de los límites de la Antorcha. Si no me hacen daño, se me han hecho daño. Bueno, tampoco tampoco. Me gustaría intentar rematar a este, pero no he podido. Bien. Quiero defenderle por tener protección. Lo matamos. Ahora nos ocuparemos de este. Si habiendo un cadáver puede llamar a los pequeños, creo. Sería el me ocupar primero a los grandes. Eso ha sido un fallo mío. Vamos a darle entonces a Electroplasma aquí a tope. Ya que Derringer se ocupe de este. Aunque también podría haberle dado. No quiero que haga un golpe de fieno. El sangre se acerque. El lind se acerque. Buen golpe, si señor. Vamos a cargar a nuestro primero. Un buen crítico. Debo utilizar la otra para subir la entorcha. Uno de vida. Como siempre. Lo más grande, lo más grande. 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 Esta expedición, al menos, promesa un sucesso. Sí. Ya se me tira avanzando. Hasta que encontremos el objeto de misión y terminamos. De pronto bajará la entorcha. Y como la luz ganeorzada, los espíritus están llenos. Y el propósito se han hecho claro. Aquí. Mira. Coge este de misa. Seguimos. Me quedan antorchas. Queda muchísima comida. Ancientes traps. Lleguen en wait. Unsprung and thirsting for blood. Vale, perfecto. Es un bug, es un gran erudito. Es un gran aumento. Esa es un gran aumento. Seu gran aumento. Ya. No posibilidades, como si... Este es el gran aumento. Por favor, no hay dudas de detrás. Con la salud, no hay dudas. No hay dudas. No hay dudas, no hay dudas de detrás. No hay dudas. Por favor, no hay dudas de detrás. El camino está listo. El camino está claro. Necesitamos que la evasión de seguirlo. ¡Hala! Bien, me encanta. Tendría que ir para atrás para curarle en condiciones. Pero bueno. Másicamente ejecutado. Un nerd. Un balance. Tendría que ir para atacar con esto. Pero no puedo mover la mosqueta. Tendría que ir para atacar. Tendría que ir para atacar. Precisa vértica. Fuera. Pienso. Tal vez el punto de turno. Impresivo. Pienso. 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 Buen. Basta. Pues nos queda una sala. Y un pasillo. ¿Cuánta vida tengo? Doce El señor está lleno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La compasión es una raridad en la vida de la vida de los enemigos. Lo que sufría yo con las misiones de campeón y ahora son bastante sencillas. Ha mejorado bastante. Me gusta. Me gusta bastante lo que veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pam! ¡La tierra se despliega! ¡Pam! 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 ¡Bordas longuras! ¡Pam! 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 De igual! Leñamanía. Hay que quitárselo. Y ya es. Los que han estado Municipal de Barretes, ¿no es muy difícil por su vez del buen acompañe? ¿Mpero es un grupo especial que le tirara el cañón de iluminación? Ah, es un grupo especial. Un grupo especial en que debemos dar un buque de batallad a los árboles... A ver, con el 1 de estos entornos de blanco de blanco. ¿Un grupo al 15% de lחared en la siglo XIII? ¿Un grupo de flantheon? Algo que nos dejo el enemigo de batallado. ¿Vamos a ganar? Unai de agrupación es másBLE de atracciones. ¡Adiós! Pues... y a él está muy mal, eh. Y a él se va a hacer un peri proalcohólico de estos muy buenos. Lo demás también. Vale, pues... ordenar por niveles es un poco tonto ya, porque casi todos están al máximo. Vale, pues... vamos a ver qué nos llevamos para matar al boss.